Les invito a las personas que van aquí adelante y a las personas que van ahí atrás a tomar asiento se les invita por favor, si no, no podemos comenzar, por favor Ya no caben Se les invita aquí adelante, se les invita a tomar asiento, a despertar en área Por favor, chicos Y piensen que nada más somos nosotros Buenas tardes a todos La Universidad Autónoma Metropolitana como universalidad de las ideas en este acto académico que ha estado discutiendo las propuestas de los diferentes candidatos a la jefatura de gobierno de esta ciudad Hoy, como anteriormente estuvo aquí el doctor Mancera Hoy en llamada Otra candidata En este momento Vamos a escuchar a una candidata más Para empezar Para empezar Va a hacer uso de la palabra El doctor Octavio Nateras Al cual le damos la palabra Director De la División De Ciencias Sociales y Humanidades Buenas tardes Compañeros universitarios Algunos compañeros piden que bajen alguna Cartel para que puedan ver Compañeros Les pido Generemos las condiciones Para un diálogo universitario La División de Ciencias Sociales y Humanidades A través de la iniciativa O a partir de la iniciativa De alumnos Del Departamento de Sociología Y de los otros departamentos de la División Han venido organizando Este tipo de actividades Esta es la tercera de ellas Esta es una universidad pública Nuestro lema Casa Abierta al Tiempo Demostremos que nuestro lema Es vigente En el sentido De oír De escuchar Y de confrontar ideas De debatir Nuestro pensamiento Y nuestro punto de vista Para ello se requiere Que tengamos La capacidad De tolerar De escuchar Y a partir de ahí De debatir Esta oportunidad que tenemos De que los candidatos Al gobierno del DF Acudan a nuestra institución Les permite a ustedes Como miembros de la comunidad De estudiantes De académicos De trabajadores administrativos Y a nosotros también Como responsables De la conducción De la universidad En el sentido De las autoridades Nos permite Les digo Tener la posibilidad De manera directa De manera viva Poder conocer Los puntos de vista Sobre el proceso Electoral Y sobre la viabilidad Sobre el proyecto Que en este caso Tiene el gobierno Del DF Les pido Por favor Que honremos Entonces Nuestro espíritu Universitario Demos posibilidad De escuchar La presentación Que hará la señora Miranda de Gualas Y a partir de ahí Poder entender Y poder conocer Los diferentes puntos De vista Que ustedes puedan tener El respeto Y la tolerancia Es un valor El pensamiento Crítico Y el defender Nuestras ideas Es otro Hagamos Una defensa De ello Y demos la posibilidad De que este diálogo Y este espacio Tenga resultados Y que podamos tener La posibilidad De conocer Y debatir Nuestros puntos De vista Nos complace Entonces Que se complete Esta jornada En la medida En que podemos Entonces Tener Este otro Punto de vista Con el cual Cerraríamos Estas jornadas De mi parte Sería todo Y le pediría Al profesor Pérez Foronada Que conduzca Esta actividad Rápidamente La mecánica Va a ser la misma Que anteriormente Se ha llevado La candidata Va a hacer su exposición Y después Se abre el micrófono Para que De acuerdo Al tiempo que hay Puedan hacer Todas las preguntas Cuestionamientos Y la candidata Pueda responder Todos creo Conocemos A la señora Isabel Miranda De Wallace Sobre todo Por esa Lucha Que dio A partir del Secuestro Y asesinato De su hijo Dio Dio esa batalla Hoy Hoy Como candidata Va a hacer Su exposición Para no Gastar más tiempo Y tenerlo Para que la comunidad Pueda hablar Le doy la palabra A la señora Isabel Miranda Gracias Bueno Buenas tardes Me da mucho gusto Estar aquí En la universidad Y agradezco Al rector Y a todos Los maestros Y a todas Y a todos Ustedes El que estén aquí Porque por algo Se tomaron La molestia De estar aquí Y me gustaría Me gustaría Empezar Por pedir Un minuto De silencio Para un maestro De esta escuela Que es el maestro Uribe Respetuosamente Les pido Un minuto De silencio Para ello ¡Oh, oh, 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 oh!